En esta asignatura de proyectos de intervención, los chicos de comunicación lo que tienen que hacer es precisamente desarrollar un proyecto que le han venido dando seguimiento desde el semestre anterior. En esta ocasión, algunos de los chicos estaban colaborando en el proyecto que lleva a cargo la profesora Baxin, que es el proyecto Ilumina. Me decían que uno de los objetivos de este proyecto es precisamente que los chicos a los que va dirigido se enteren que existe y que empiecen a ser asiduos a estos programas de divulgación que se están generando dentro de la misma facultad. Me decían que una de las estrategias que se nos ocurre para poder difundir esta propuesta es precisamente que hagamos un tipo de feria en la que se inviten a escuelas y que los chicos tengan esta oportunidad de experimentar diferentes cosas y que se vayan acercando a la cultura y a la universidad. Y se nos hizo una buena propuesta y por eso la llevamos a efecto. Además de que otra parte de los objetivos de la materia es que se note todo lo que los jóvenes han venido aprendiendo durante toda la carrera, porque esto es como el resultado, pero para poder llegar a este resultado tuvieron que poner en práctica los conocimientos que desarrollaron en televisión, en radio, en redacción, en páginas web, toda esa parte aquí ya la ven como culminada en algo sólido. Uno de los objetivos primordiales de nosotros como institución educativa es acercarnos a la comunidad. O sea, que haya esa cercanía, que se puedan establecer esos lazos entre la universidad y la comunidad en general, no sólo local sino regional y que se puedan desarrollar propuestas como esta, donde hay esta iniciativa de que haya actividades en las que se vea lo que los estudiantes pueden forjar y cómo podemos hacer actividades de servicio comunitario también y acercarnos a la gente a la misma institución. ¡Gracias!